Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me presento, soy Sabrina, quería daros la bienvenida a todos a Plus de Belleza y a partir de ahora quiero ir grabando poquito a poco uno o dos vídeos por semana en el que os iré explicando pequeños trucos o formas de hacer un maquillaje u otro. Quiero empezar poco a poco, es decir, haciéndolo más sencillito y cada vez ir aplicando técnicas más elaboradas y así poquito a poco iré enseñando algo más avanzado sobre el maquillaje. Hoy quería explicaros la manera de aplicar el col árabe del que os hablé en un post la semana pasada y veréis que es algo muy sencillo pero que cambia la mirada totalmente. Voy a aplicar en cada ojo un col distinto, en uno aplicaré este negro que es árabe auténtico, este viene de Egipto y en el otro ojo aplicaré este marrón que tengo de Guerlain que también me gusta mucho y así diferenciáis. La técnica es muy sencilla, mojamos el palito en el producto que hemos introducido dentro, en el polvo col, sacudimos un poquito para retirar el exceso y aplicamos en nuestro lagrimal, en la waterline. Aplicamos el palito, cerramos el ojo y deslizamos suavemente. Podéis ver el efecto. Nos queda maquillado el ojo tanto por la línea de abajo como por la de encima. Si queremos darle más intensidad pues podríamos hacerlo igual, impregnando más el palito o si resulta incómodo o no fiáis de aplicarlo de la manera que yo os he dicho cerrando el ojo, pues también podemos hacerlo como si fuese un lápiz, pasándolo ahí por toda la waterline para que coja más intensidad. El efecto os gusta. Y ahora en este otro voy a aplicar el marrón. Estos col de Guerlain vienen muy preparados, son muy cómodos porque en el bordecito no sé si llevan como unas ranuras que son para sacudir el palito, para retirar el producto sobrante. Entonces una vez sacudido, la técnica la misma. Aplicamos y deslizamos suavemente. Vamos a darle más intensidad. Podéis ver el efecto de uno y otro. Bien, aunque al aplicarlo os quede producto por el ojo, que se os vea y demás, no os preocupéis porque el ojo solo va a limpiar y no va a llevar el producto que haya quedado por ahí en medio hasta el lagrimal. Y podremos retirarlo después pues con un bastoncito de algodón o algo similar. El ojo queda totalmente limpio, queda muy muy blanco, el blanco de nuestro ojo se intensifica de una manera muy especial y además he de deciros que dura muchísimo. Cuando llegamos por la noche a desmaquillarnos, si el col es bueno, prácticamente no se ha movido. Y a la hora de desmaquillarlo también se retira con facilidad y no cuesta nada. Sí que deciros una cosa, que tengáis mucho cuidado de sacudir bien el pincel, el palito en este caso, porque si os cae algo de polvo por la zona del orbicular, para retirarlo es engorroso. Entonces o bien tenemos la precaución de sacudirlo muy bien o nos aplicamos el col antes de empezar a maquillarnos, de esta manera pues si nos cayese, como todavía el maquillaje no está puesto, pondríamos limpiarlo y maquillar encima sin cuidado. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado mucho y espero veros muy pronto por aquí. Gracias por vuestras visitas.